Buenos días señores, esta es una Avalanche 2006 Si, el Aero Control System está en mal estado Está en mal estado en el momento en que el muchacho lo quito el dueño Para lavarlo y lo volvió a poner, como podrán ver, lo puso para atrás Y no lo, ya no siguió igual Lo que vamos a proceder a hacer es hacer una calibración Si, con el escáner Si, aquí vamos a ver los códigos que tiene Para que los lea Y dice ahí Ahorita los está leyendo Vamos a poner ahí Y dice el Status Current Que tiene un High Speed de High Es un aceleramiento del Aero Control que está demasiado alto Vamos a poner Escape Vamos a poner otra vez Escape Vamos a poner otra vez Escape Nos vamos a ir a Funciones Especiales Y ven ustedes Esta aplicación se le llama Idle Lean Reset Vamos a ir aquí Si Ya está marcando las especificaciones Aquí le vamos a apretar Reset Para que haga un 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 Reprendizaje Si Vamos a necesitar que apagar el El vehículo Volvemos a encender la llave otra vez Si Vamos a ponerle otra vez Que Lea El Reaprendimiento De lo que es el cuerpo de aceleración Le vamos a poner Reset Y la computadora está Realizando el procedimiento de Reaprendizaje Y dice Reset Idle Complete Press Ok For Que Le apretamos Ok Prendemos nuestra Camioneta nuevamente Y vean ustedes Como queda La camioneta Después de que estaba en 2000 revoluciones por minuto 2000 RPM RPM Ahora Acelera 2000 2000 Y baja como Sin nada Antes Antes subía Y se acaban 2000 2500 Ahora no Le acelera Uno Se sube A 3000 Y baja De inmediato Ya El Reaprendizaje Está listo Y Con esto Les dejo Otro video Si Esta es la herramienta Que se utilizó Es una hotel Maxxis Elite Hay unas Que se pueden hacer Este Programar Manualmente Lamentablemente Pues esta no O si Está el método Por ahí No No Se lo sabría Indicar Pero Yo Yo pienso Que no Pero Este Ahí les dejo Este video Para que Este Analicen Y vean Como se hace Si piensan Quitar su cuerpo De aceleración De aceleración Tengan en cuenta Que te van a necesitar Una herramienta Como esta Para poder Reaprender O reiniciar El Lighter Control Por mi parte Es todo Espero que vean Este video Les guste Y le den like Y se suscriban A la página Tengo más información Para ustedes Te than